Bueno, decía usted, señor consejero, que hay que navegar y remar en la misma dirección. No, no hay que navegar y remar en la misma dirección. Precisamente por navegar y remar en una determinada dirección nos han llevado ustedes a la tormenta perfecta que nos ha ocasionado esta gravísima crisis que está padeciendo este país. Sí, sí, las políticas neoliberales que el anterior Gobierno y este Gobierno han llevado a cabo, las políticas que han llevado a cabo la especulación urbanística, las políticas que han propiciado en definitiva una estructura económica basada en la economía ilegal y en la economía también basada en la corrupción. Les recuerdo, señorías, que uno de los problemas que tiene precisamente la economía de este país es que la sede central del Partido Popular de España se ha pagado, las reformas se han pagado con dinero B, según dice el fiscal y según dicen las instituciones judiciales. No son noticias de prensa. Y ese es un problema que sin duda alguna ha contribuido de forma importante. Por tanto, ¿navegar en la misma dirección? No. ¿Reformas laborales que se han llevado a cabo? No. ¿Propuestas concretas? Sin duda alguna hay propuestas concretas y yo las he hecho. El problema es que, si no se quiere oír, pues difícilmente se puede replicar desde una posición en la que no se quiere oír la defensa de propuestas concretas. Restitución de los PCPIs. He dicho demandar al Gobierno de la Nación más inspectores de trabajo y más inspectores de hacienda. He planteado también una banca pública autonómica. Para eso sí que tenemos competencia. Más inversión pública, ¿cómo? Reclamando al Gobierno de la Nación un sistema de financiación justo que nos dé un margen de maniobra en inversión pública para poder actuar en la economía productiva. No destruir empleo público, todo lo contrario. No destruir empleo público con ese margen de maniobra. Reclamar la subida del salario mínimo interprofesional. Asumir y aplicar las propuestas que Izquierda Unida ha hecho también en la Comisión Especial de Empleo, que se han traducido en una resolución con el fin de impulsarla. Y más propuestas que se podrían haber activado si el Grupo Parlamentario Popular hubiese impulsado y hubiese impulsado con más fuerza la Comisión Especial de Empleo. Pero bueno, eso es como el acordeón, en función de los intereses, pues se aumenta, se pone en funcionamiento o no se pone en funcionamiento. Claro que hay propuestas, claro que hay propuestas. Y la de la energía pública es una propuesta sensata, de sentido común. Ya le he dicho desde la tribuna que Finlandia es un país donde la energía es pública. Pero fíjese usted, Estados Unidos es una economía muy interesante, con sus contradicciones, sus paradojas y sus virtudes y sus defectos. Pero también las utilities de propiedad pública y también las cooperativas en los Estados Unidos, así como las utilities federales que gestionan, comercializan y distribuyen energía pública, concretamente las de propiedad pública en Nebraska, en Washington, en Oregón, en Arizona y en California. Son agencias no lucrativas estatales y de gobiernos locales. Y tienen una propuesta y utilizan claramente, en un sentido público, la energía eléctrica. No es mayoritaria, es una cuarta parte nada más. El tres cuartas partes son de comercialización privada, pero con un control antimonopolio que aquí, en España, pues no se da, porque aquí sí que funciona el monopolio energético, el oligopolio, y se imponen los precios y se produce el atraco a mano armada que realizan las compañías eléctricas al conjunto de los ciudadanos de este país. Por tanto, sí que hay medidas, sí que hay medidas. Lo que pasa es que ustedes reman directamente contra la tormenta perfecta. Ustedes reman en la dirección de facilitar y favorecer, en definitiva, a los poderes económicos más poderosos. En definitiva, para favorecer la renta del capital, que son, en definitiva, las que han ido mejorando año tras año su situación. Y ese es el problema de fondo. Y ahora mire usted con un plan aquí, una estrategia de lucha contra el desempleo. Bueno, si eso no sirve realmente para nada. No, señor consejero, son medidas paliativas que tienen una incidencia escasa, no tienen una incidencia fundamental contra el empleo. O lo entiende o difícilmente se podrá resolver el problema que tiene gravísimo este país y esta región de Murcia. Pero no se preocupe, que próximamente se resolverá ese problema, muy próximamente ese problema se resolverá cuando la ciudadanía le sitúe en el sitio que realmente le corresponde. Efectivamente. Usted me habla dos cuestiones. Los muertos se van a quedar ustedes. Madre mía. Pero muertos de verdad. En fin. Efectivamente, efectivamente. Señoría, guarde en silencio. Dos cuestiones para finalizar, señor consejero. Señor segado. Hombre, señor segado. La muerte en un sentido metafórico. No es una muerte física, pero sin duda alguna la sonrisa se les va a quitar y se van a quedar helados y muertos en sentido figurado. No se preocupe. Bueno, a ver si me permiten terminar el diario de sesión y no se alteran los de la bancada popular, que están algo alterados hoy. No, sí, pues por eso digo que el señor segado ha dicho y por eso contextualizo para que en el diario de sesión no haya ningún problema. Pero si me dejan terminar y no me interrumpen. Señor pujante. Sí. Ahora puede intervenir. Venga, voy a intentar acabar. Porque mientras que sigan las interrupciones, el escaño no lo voy a retirar, el uso de la planta. Claro. Bien, son dos cuestiones con las que quiero acabar. Una, con el acuerdo de la economía ilegal. Ilegal, porque es ilegal, no es irregular, es ilegal. Cuando se comete una ilegalidad es una ilegalidad y, por tanto, hay que actuar contra la economía ilegal. Porque tener un trabajador sin contrato de trabajo, trabajando diez horas, es una ilegalidad y, por tanto, hay que plantearlo así y no andarse con eufemismo. Usted me dice que se remiten 22.000 datos a la Inspección de Trabajo, que depende de la Administración General del Estado. Muy bien. ¿Qué información tiene de la Inspección de Trabajo sobre los resultados de esa información que se transmite a la Inspección de Trabajo? Primera pregunta. Yo creo que habrá que tener una evaluación, por lo menos preguntarle a la Inspección de Trabajo qué resultados tiene. Segunda cuestión. SEÑOR PONANTE, ahora unas interrupciones. SEÑOR PONANTE, ahora unas interrupciones. Sí, acabo. Segunda cuestión referida a la Inspección de Trabajo. Segunda cuestión. El marco de colaboración, porque, sin duda alguna, aunque sean competencias estatales, sí que existen posibilidades de colaboración. Y hay comunidades autónomas que establecen la colaboración directa, en la acción directa, a través de la Policía Municipal en labores de inspección de trabajo, a través de las policías locales. Y se puede hacer ahí. Y la última cuestión, y con esto termino, señorías, tiene que ver con el trabajo en el campo, con la situación del trabajo en el campo. Yo espero que sea una acción realmente la del Gobierno activa, sea intensa y tenga realmente resultados. Y que haya también una actuación de mediación ante la patronal. Yo creo que eso es fundamental. Y me gustaría, y espero que se comprometa en su réplica, a que informe a este grupo parlamentario, de los resultados de la actuación del Gobierno en esta materia de trabajo esclavo en el campo. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Pujante. Señor Martínez, es su turno. SEÑOR PRESIDENTE. Señorías.